Eh, tenemos un... un saludo, bueno, este saludo es muy típico del S.Perú Eh, así que, bueno, de parte, ya que estamos en diciembre, como les había reiterado, de parte de toda la tripulación ya lo había comentado antes, toda la tripulación, sigue el señor Carlos Vázquez, el señor de Star Wars y bueno, y de parte también de San José, también de la Virgen, el Niño, la Mula, el Buey, la Sociedad de Protectores de Animales de Belén Herodes, los dos romanos del Castillo, la Asociación del Mercadio de Belén, los Reyes Magos, los Pajes, el de la Posada, el del Molino los vecinos de Belén, las Lavanderas, los Peces en el Río, del Río Mantaro, bueno, el Río Rima, que ahora que estamos en Lima el Super Q400, sí, el Super Q400 y el S.Perú y todos sus trabajadores, les deseamos una feliz Navidad y un propio año nuevo 2017, que la ternura y la esperanza de la Navidad llenen nuestros corazones de amor con paz, alegría y felicidad muchas gracias por su atención y por hacer asegurar cabina para aterezaje es un lindo día y y y y y y y y